Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, en el anterior capítulo ya hemos logrado salir del calabozo y nos enteramos que es el casillo de Hyrule en medio del dominio de las sombras y conocimos a la princesa Zelda pero en muy mal momento porque no era como se pensaba porque Link iba a llevar unos obsequios a Hyrule, a la familia real de Hyrule pero hubo unos incidentes y estoy aquí en el lago donde secuestraron a Ilia y a Iván Oye, ¿qué hacemos ahora? Ah, es Migna No creía, ¿creías que había desaparecido? Déjame decirte algo, no creas que puedes volver ahí y salvar a tus amigos así como así Más allá de ese puente comienza el dominio de las sombras, la otra vez pudiste entrar porque la mano de un monstruo te metió, pero si quieres volver vas a necesitar la ayuda de un ser de ese mundo, como yo Por eso no tienes más remedio que obedecerme Y que salves a tus amigos depende de lo bien que te portes Yo nunca me fío de las palabras, prefiero los hechos Ahora quiero una espada y un escudo Me entiendes, ¿verdad? Jejeje Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el dominio de las sombras crezca sin parar? Date prisa, venga, rápido Claro que no, Migna ¿Cómo crees? Ya sé, conozco un lugar donde puedo encontrar una espada y un escudo Bueno, mejor lo dejo ahí tirado Eso Entramos en Orton Ah, aquí está la castellín, pero... Uy, ahora se ha invadido por monstruos Espera Espera No sé qué habrás ven... No sé qué habrás venido a hacer, pero... Si vas a entrar al pueblo, ten cuidado Los monstruos han dejado el bosque Y el pueblo hechos un estropicio Hasta se llevaron a los niños Hueles distinto Hueles distinto Me da que no eres un animal malo Hueles a los árboles de Orton Habla con los animales cuando estés en apuros Los animales nos llevamos muy bien entre nosotros Ninguno te negará su ayuda Buen consejo Ardita Muy bien, entramos a Orton Mmm, aquí hay una antorcha Oh, qué desgracia Niños Ojalá No Os haya pasado nada Perdóname Perdonadme por no haber sido un buen padre Ahora vamos a ver Uy Vaya Vaya ¿Qué tenemos entre manos? Tenemos que venir lo más alejado posible Si no queremos Estar atacado por Por el señor Y nuestro Oye, el escudo Malvites 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 No se escucha nada He venido por esto El escudo El escudo está todavía en tu casa, ¿verdad? Sí Sí Debe de estar en el resbán Tráetelo como alma que lleva al diablo Que lleva al diablo Que lleva al diablo Que diga Que lleva al diablo Moe está herido Moe está herido Así que yo iré yo a buscar a los niños Si han derrotado a Moe Lleva la espada Tu desarmado No tendrás ninguna posibilidad Tranquilo En casa de Moe Aún debe estar la espada que le vamos a regalar a la familia real Vale Ahora mismo voy a coger el escudo Espérame aquí El monstruo Ya veo lugar Esa información es muy útil Jejeje Son todos unos gallinas Aquí nos va dando pistas Y ahora Mmm Mmm ¿Por dónde vamos? Mmm Eso va a ser difícil Ojalá que acercarme un poquito Para llamarle la atención Vaya Me tiré el agua Pero bueno Jejeje Ha sido mejor pasar por el puente Pero bueno No importa ¡Monstruo! ¿Has vuelto? ¿No has tenido suficiente? ¡Devuélveme a mi hija! ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! A llamar al Faro ese Uish Esta vez Esta vez Es peligroso Un Faro ese ¡Corra! ¡Ese de aquí! ¡Ah! ¡Aquí está el gatito! ¡Que ha atacado el Azor! ¿Verdad? Casi Un poco puedes contra él Te pido disculpas Es mi amo El que está llamándole Para que te ataque Puedes acercarle Con cuidado Por detrás Y darle un susto ¡Miau! Uish Genial ¡Mirna! ¡Ya está! ¡Ya está! Sube al tejado por ahí ¡Pégale un susto! Es un cobarde quedándose ahí arriba ¡Se va a enterar! Jejeje Falto 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 ahí Gracias al gato y a Mirna Aunque el gato Fue el primero En darme la información Aquí sí puedo manejar la cámara ¡Socorro! Y Bueno Espero que haya caído el agua Ahora sí podré pasar tranquilamente Falto 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 Uish Mira Que fuertotas son las patas de Wolfling ¡Mmm! Aquí está el desván Donde va Donde va Donde hay un escudo Voy a buscar por los alrededores y... ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Genial! Voy a buscar por los alrededores y... ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Genial! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Y sí! ¡Tenemos el escudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ah, da igual. Ahora por la espada. Busca una rápido. Me imagino. Un momento. Un segundito. ¿Qué me habré tirado? Me preguntaba. ¿Qué me habría tirado? Bueno. No doymosle vueltas al asunto. Y busquemos una espada. ¿Qué ha sido el ruido ese? ¿Habrán sido los niños que han vuelto? Voy a hacer otra ronda. Quédate en casa. He dejado la espada de la familia real de Hyrule en el sofá. Dásela al alcalde si se pasa. Pero, yo cariño. Si estás herido. Y ahora... Y ahora... Y ahora... ahí sin que me vean. En otras palabras, ahí sin que la luz me señale. Genial, bueno, los animales dan también información, pero bueno, paso de ellos por el momento. Vamos a buscar la espada, se ha dicho, bueno, aquí vamos a coger la espada, esta es la espada de Ordon, forjada por Moy, espadachín de Ordon, como tributo a la familia real. Perfecto, ya tenemos las armas necesarias, querer es poder, ya hemos acabado aquí todo lo que teníamos que hacer, ahora voy a llevar de vuelta al mundo de las sombras. Volvamos otra vez al bosque donde te transformaste. Ok, vamos a acabar y ahora sí a salir. Un momento, aquí es, ah, aquí es donde es. Ahora vamos, tenemos que evitar que el Boeing me vea. Así, en esa forma no es conveniente. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a hacer los monstruos por el momento. Ahora sí, llegamos al bosque de Falón. No, aún aquí todavía es Ordon. En otras palabras estamos cerca del lago Ordon. Aguardar. Acudir a mi fuente. Bueno, una paradita no está tan mal. Vuestra figura ha sido alterada por obra de las sombras. Toma esto. ¿Cuá? ¿Qué está pasando? Cuidado. Un ser de las sombras se aproxima. Abre un portal. Y llueve monstruo. Y se cierra el portal. ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué? ¡Jump! 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 ¡Oye! ¡Apaca! Bueno... ¡Parece que no me causó ningún daño! ¡Parece! Y supuestamente me ha atacado. Y hemos derrotado al primer monstruo... ...de las sombras. Por poco... ...menos mal que... ...no me causó ningún daño. O si me hubiera causado... ...de pronto el lago... ...me recuperaría... ...el... ...la salud... ...me recuperaría del daño. ¡Uy! ¡Uy! ¡Virilla el lago! ¡Mmm! 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 Ahora... ¡Ah! ¡Es un ser de la luz! ¡Mmm! 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 Por uno de los... ...cuatro espíritus... ...que otorgan... ...luz... ...a estas tierras... ...merced... ...al mandato... de los cielos, mi nombre es Latuan, ese demonio buscaba el poder de la luz, que poseo, era un ser de las sombras, los otros espíritus que viven en Hyrule, fueron ya despojados de su luz por estos demonios. Las tierras que protegían esas son cubiertas por las nubes del ocaso, forman parte del dominio de las sombras. Eso explica todo. Pu, si permanecemos impasibles, pronto el tirano de las sombras subjugará todo el mundo de la luz. Para salvar nuestro mundo de esta amenaza. La luz perdida debe ser restituida. Así, resucitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Y el único que puede hacerlo, sois vos. Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original, salvo y volváis al bosque farón donde os transformasteis y resucitéis al espíritu de luz. Tu poder podrá salvarlo, devolveros a vuestra forma anterior. Bueno, vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos, que ya se está pasando de los 20 minutos. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete a su video todos los días hasta cuando volví a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Anthony Alexander, Grun Origami, El Chido, Esti, Carly 7, Na, Historias de Terror con Nuku Willy, Miguel Ángel Gamer Clásico y Señor Lobo Solar. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!